Una mujer entra a un almacén de barrio, en la zona de General Rodríguez. Parece una clienta, pero no lo es. Detrás sí entran clientes, también proveedores, que van y que vienen. Pero presten atención al hombre de gris, al que tiene la mochila y que está detrás, del otro lado del vidrio, sobre la vereda. Porque en un momento, entra él y saca un arma. Y va directo detrás del mostrador a asaltar al dueño del comercio. Otro más, entra segundos después y también tiene un arma de fuego. Y ahí empieza el terror para este comerciante. Lo tiran al piso y le roban todo. Mientras tanto, ella, lo más tranquila, se roba el celular que está en el mostrador. Y en ese momento es cuando también entra un tercer cómplice. Tres hombres y esta mujer, que fue la que entró primero, asaltaron así un comercio en General Rodríguez. Después la policía montó un rápido operativo. Detectó que iban en un Volkswagen Gol de color gris y detuvo, tras estos allanamientos, a parte de la banda. Pero a ella, la cabecilla, la rubia que comandó todo el golpe, todavía la están buscando. Esto es registrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria. Son las tres y media de la madrugada y todo es silencio en Ringuelet. Nadie hay dentro de este comercio que se dedica a la venta de motos. Y allá, detrás de la vidriera, se percibe cómo se mueven tres siluetas sigilosamente. Pero de repente dejan de ser sigilosas y con una baldosa enorme destruyen la puerta de vidrio y entran y rumpen al local para robarse, de esta manera, dos motocicletas que estaban en exhibición. Y se las llevan así, a empujón limpio. El tema es que después sonó la alarma del local. El dueño llamó a la policía y a las pocas cuadras efectivos de la estación de policía de La Plata lograron dar con dos de los tres delincuentes. Cuando los sorprendieron, dejaron tiradas las motos que recién habían robado y estas motos también fueron recuperadas por la policía. Los dos delincuentes irrumpen como fieras, ambos armados a este local de sushi y comidas orientales ubicado en Parque Patricio, Pichincha al 2000. Y no tienen ningún tipo de vueltas, van directo a robar todo lo que ven. Uno le exige el celular a la empleada. Después el otro va y le saca la mochila a uno de los deliveries. Pero después el que estaba de campera roja va y le dice yo sé dónde tenés la plata, dame esa caja. Ella le da una caja de cartón, parece una caja de servilletas de papel pero adentro está el papel que vale. El dinero en efectivo producto de la recaudación del día. Y se lo llevan todo en menos de un minuto. Y el detalle, miren atrás, la vidriera. Otro delincuente, un tercero, los pasa a buscar por la puerta del local. Un robo puerta a puerta en un local de sushi en Parque Patricios. Cuando entraron al supermercado chino, los efectivos de la estación de policía de 3 de febrero encontraron en las góndolas a la venta la comida que tendría que haber sido distribuida en tres colegios de fuerte Apache. Esta mercadería encontraron también en el depósito de este supermercado chino. En total, 15 cajas con fideos, arroz, aceite, hierba. Todos alimentos que eran para los chicos de tres escuelas de fuerte Apache. ¿Cómo terminó esto en un supermercado chino? Dos empleados de la distribuidora contratada por el municipio de 3 de febrero que tenían que llevar la comida a las escuelas. En realidad, una parte la llevaban al super chino y la vendían por izquierda. Los efectivos de la policía de 3 de febrero, después del allanamiento al supermercado, también los detuvieron a ellos por defraudación. Pero ¿saben qué? Por lo peor que puede haber. Dejar a chicos que tienen muy poco sin comida en su escuela. Lo viste enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria.